11, ahora se colocó en 10 otra vez Todas cuadrando Y ya abren las compuertas Y están en carrera Fulipate domina En los primeros 100 metros Se despega con un cuerpo With Diamonds Hasta que afuera en el segundo lugar A un cuerpo en el tercero Elizabeth Julia A un cuerpo y medio en el cuarto Luchan Lovely Bella Y Blue Brenda Cuando van al poste de los 600 Fulipate Despega cuerpo y medio Elizabeth Julia Y With Diamonds lucha en el segundo lugar A un cuerpo en el cuarto Adelanta a la parte de afuera Blue Brenda Entrando en la recta final Fulipate sigue dominando Con dos cuerpos Blue Brenda afuera Pasa al segundo lugar aquí En los 225 finales Fulipate medio cuerpo al frente Blue Brenda sigue atacando afuera Fulipate cabeza al frente En los 100 metros finales Blue Brenda A la parte de afuera Pasa a la delantera Se despega Que no Por un cuerpo Blue Brenda Segundo Fulipate Aracnafobia al tercero Luego With Diamonds El resto atrás Con Lobby Brenda En el último lugar Pasa a la delantera Pasa a la delantera Pasa a la delantera